Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Tiene asiento y tiene queso abajo, amigos Buenísimo, ¿cuántos años ya tienen aquí? Ya vamos a cumplir 16 años 16 años 16 años Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos aquí en San Pedro, el Saucito Y venimos a probar la ya famosa birria de la Purísima Así que vamos a ver qué tanto rollo traen Yo he visto muchas cosas en redes Vamos a ver si realmente está como dicen Así que venganse ¿Es como tipo gordita? Sí Ok Mira, tráeme media orden Una pellizcada Y una quesavirria Para más o menos probar de todo ¿Tienes qué? ¿Coca-Cola o qué tienes? Coca-Cola, sabés jugo de naranja Me traes una coca ¿Me traes una coca? Dos cocas, por favor Regular Vete por las cocas Esto, gracias Mi gente, pues ya pedimos un poquito de todo Como para más o menos probar Así que, pues ahorita que nos sirvan Vamos a ver qué tal Jugamos porque andamos grabando Grabando, grabando Estamos grabando acá en San Pedro, amigos Vuelven los videos de comida al canal de YouTube Así que, espérenlo este fin de semana Porque está, está perro Vean dónde andamos Espérenme Voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué delicia, güey. No, güey. Es otro pedo esta madre, ¿eh? Yo sé que con una pellizcada estás... Yo sé que ustedes quieren, amigos, que ya entremos allá, que se avisa ya. Así que... Vamos a darle. ¿Eh? Pero no. Pero no. No, sí, mira. Vamos a hacer algo bien cortivo. Ve nomás, güey. Está en portada, güey, está. No. No, neta, sí Tienen que venir, amigos Está buenísimo Muy, muy bueno La carne Se nota que es de calidad, güey El consomé, o sea, el sabor que tiene Está ideal como para venir a crudear, la neta O sea, un día bien crudo No, hombre, aquí es donde tienes que venir Voy a seguir comiendo Y ahorita continuamos Uuuh Amol 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 ¡Suscríbete al canal! manches ya no aguanto o sea está buenísimo mi mente buenísimo pero muy llenador yo creo que con una pellizcada tienes más que suficiente la verdad está buenísimo la que se había muy reportada muy rica el sazón de la calle otro pero mi gente pero lo que sí es por recomendar cien por ciento es de apellizcada verdad muy muy bueno muy muy rico el lo estábamos comentando el hoy sí yo creo que el asiento le da este chaladito pero a la vez la marca neutralista no es otro pero otro pero totalmente tienen que venir probar aquí en la purísima amigos pues ya vamos a pedir la cuenta lo que me voy cogiendo aquí de aquí a la casa de mi gente pues nos encontramos con la persona en la que le da la magia este lugar la señora olivia mucho gusto muy muy bueno la verdad es buenísimo ya vamos a cumplir 16 años 16 años 16 años y aquí en el kilómetro 1 carretera hasta San Pedro el saucito antes del puente de libramiento muy bien usted ya de la receta merecía su hijo si yo soy la de la receta oiga excelente pues muy 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 rico y siempre está así de concurrido el lugar siempre hay mucha gente y gracias a dios que bueno el tiempo está lleno y qué horario tiene tenemos el horario de 7 de la mañana a 2.40 de la tarde 7 de la mañana a 2.40 entonces perfecto para venir cruditos cruditos y no cruditos para toda la familia todo hasta los niños también les gusta mucho la birria excelente no pues muchísimas gracias señor oliva entonces ya saben mi gente aquí la purísima en en kilómetro 1 carretera aures San Pedro el saucito San Pedro el saucito ahí está mi gente del lado derecho viniendo de este hermosillo sale muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias continuamos ay amigos que rico desayunamos la verdad está muy muy rico muy ameno el lugar nos llamó mucho la atención que estamos a miércoles 10-11 de la mañana y estaba llenísimo o sea bueno no llenísimo pero había muy buena cantidad de personas quiero que me acompañen vean vean para acá amigos hay un amplio estacionamiento muy muy grande entonces está perfecto amigos perfecto para para venirte o sea aquí no vas a andar batallando por nada entonces todo está muy 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 perro mi gente comentenme si han venido a la purísima y que tal les pareció si se les antojó algo de lo que probamos y por nada recuerden que en todas las joyas tutoriales me pueden encontrar como X en la verdad en todas y cada una de ellas me pueden encontrar como X en la verdad en todas y cada una de ellas y por nada mi gente yo me despido con la pancita llena el corazón contento y siempre viviendo una vida sin limitaciones y si les vamos vamos